La verdad que muy contentos con ese espectáculo. Es un espectáculo que está basado en textos de la poeta Patricia Díaz Vialet. Estrenamos en el Teatro Español el fin de semana pasado, la verdad que con la sala llena. Muy contentos con eso. Y estamos con la idea de volver a hacer un par de funciones. Todavía no sabemos bien cuándo, porque el teatro está bastante ocupado hasta fin de año. Pero ya vamos a encontrar algún lugar de todos los que hay en trenque para hacer alguna función más. Así que muy contentos con eso. Las actrices son Moira Kenny y Alicia Conti. Y la verdad que se la bancan muchísimo. Yo estoy muy contento con el resultado. Ensayamos mucho. Empezamos a trabajar en pandemia. Al principio hacíamos ensayos por Zoom, leíamos por Zoom. Después cuando pudimos empezar a juntarnos, empezamos a ensayar presencialmente. Y nada, el domingo fue un estreno, la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. La gente acompañó como siempre y todo salió muy bien. Así que ahora tenemos ganas de mostrarla lo más posible. Seguramente vayamos también a algunos lugares acá cerca, como 30 de Agosto, Pellegrini. Todo lo que podamos, tenemos ganas de mover el espectáculo, que también para eso lo hacemos. No son los únicos que están ensayando. También está Marabunta preparando su obra para fin de año. Sí, con el grupo Marabunta estamos ensayando un espectáculo sobre textos de Federico García Lorca. Tomamos textos de varias obras que fundamentalmente hablan de la vida de los pueblos. De la vida en los pueblos chicos, en las ciudades chicas. Y teníamos ganas de trabajar esa temática, de poder agarrar un autor como este autor español, tan grande, tan importante para el teatro y para la literatura universal. Y con eso laburar. Así que estamos trabajando mucho, lo estamos armando todavía. Es un espectáculo grande, donde hay más de 10 actrices. Y suponemos que para fin de año o para el año que viene seguramente lo estaremos presentando. No tenemos ningún apuro. La verdad que lo único que nos interesa es que el espectáculo esté en las mejores condiciones para ser mostrado. Así que ahí seguimos laburando con eso. ¡Gracias!